Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Disney Dream Live, ¿vale? Aquí estoy vestida con la ropa de Úrsula, que es que de verdad me siento una mujer empoderada con esta ropa. Bueno chicos, estoy vestida así por un motivo y es que vamos a estar viendo vuestras fotos para este desafío de Dream Snaps. Este de aquí, el de, vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí, desafío actual. Bajo del Mar, que termina en 28 horas. Mañana ya tenemos nuestras recompensas, aunque bueno, mañana sean las recompensas del desafío vaquero y estaremos votando, pues, por las de estas que vamos a estar viendo precisamente. Antes que nada, pues vamos a ver mi participación, ya que estoy aquí. Esta es mi participación de Bajo del Mar. Pues, muy contenta con el resultado. A ver si tengo buena suerte, porque las últimas dos recompensas que he tenido han sido de 1200 munstones, me ha ido regulinchis, pese a que eran fotos que os gustaron mucho cuando os las compartí tanto en Discord como en Instagram. Y bueno, no os enseñé en su día las recompensas, pues, porque justo la semana pasada con toda la actualización, pues, no tuve tiempo. Y la anterior fue cuando Ron, ya sabéis que estuvo malito y tampoco hice vídeo sobre ello. Así que nada, mañana volveremos a hacer vídeo de Dream Snaps, pero antes de eso quiero pasarme por el Discord para ver vuestras participaciones. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos para allá. Pues ya estamos por aquí, por el Discord, y aquí ya se empiezan a ver algunas fotos muy bonitas, algunas muy parecidas. Fijaros en esta línea de aquí abajo. Esta es la mía que os acabo de enseñar. Aquí tenemos la de Wiki y aquí tenemos la de Shea Flowers. En verdad, todas... Bueno, el vestido mío es diferente al que llevan ellas, pero vamos, todas con el mismo peinado, con la misma tortuga mirando hacia el horizonte. ¡Qué creatividad que tenemos, macho! En fin, a ver, esto pasa. O sea, esto pasa. Pues, tenemos ideas similares y a veces estamos un poquito cansados de Dream Snaps y no nos apetece comernos demasiado la cabeza. En fin, vamos con la primera. Tenemos por aquí a Merchi. Me gusta muchísimo su foto. Mirad cómo he utilizado los arcos estos que dan en el camino de estrellas. Y me parece una foto preciosa. Es muy parecida a la nuestra en cuanto a que ya está de espaldas, con la tortuguita y tal, pero ya se ve diferente simplemente al haberle añadido esto, que le da un toque así por la noche con las luces, como súper bonito. Además, tiene a Eric al lado. Esta foto se merece en muchas Moonstons. Vamos a poner por aquí un corazoncito. Esto lo voy a hacer para saber quiénes realmente están viendo mi vídeo. ¿Vale? Un corazoncito y pongo Love. ¿Será que Merchi sabe que esto es porque la estoy enseñando en mi vídeo? Pues no lo sé. Bajo del mar de Ire tenemos por aquí. Vamos a por otra semana más del desafío. Vamos a ponerle un corazoncito también a Ire. Aquí. Y vamos a ver su foto. Me gusta. Lo que no me termina de gustar del todo es el look que has escogido. No es que no me guste. O sea, me gusta el pantalón y eso. Pero igual es como que estamos todos pensando en ver vestidos de sirenita y vestidos así como muy tal. Pero luego la foto está bien con su decoración. Has utilizado la mesa esta que nos han dado justo con el código estos días. Por la noche que con estas palmeras es como mejor queda. Está bien. Aunque se me hace más una decoración, decoración que una decoración de bajo el mar. ¿Sabéis? O sea, en mi cabeza cuando pienso en bajo el mar, pues me imagino cosas como lo que he hecho yo en mi foto, ¿no? De poner así como muchas plantas y cositas. Pero vamos, que es que al final, claro, es la interpretación de cada uno. Vamos a ir con a Marina. Vamos a ponerle también un corazoncito aquí a Marina. A ver si es que Marina también ve el vídeo y sabe de dónde viene este corazoncito. Uy. Guau. Qué bonita. Me encanta cómo ha quedado aquí el loro plantado. O sea, maravilloso. El protagonista. También me gusta que haya llegado Ariel porque al final es como que siento que en estas fotos que estén Ariel o Eric o incluso Úrsula son como un plus para cualquier foto. Y me gusta mucho el haber usado la casita de esta de Ariel. Perdón, es que estoy con los nombres hoy un poco floja, lo siento. Aquí en la parte de atrás, justo en el centro entre las palmeras. Creo que está muy bien y está como muy... ¿Cómo se dice? Que no me sale la palabra. Estructurada no es. Simétrica. Está como simétrico todo, ¿no? A mí lo simétrico es cierto que no es tanto de mi devoción, pero tengo que reconocer que se ve bonito. A veces es lo simétrico. Se ve bonito. Sí, sí. Muy bonita, Marina. Vamos con la siguiente. A ver. Bueno, tenemos aquí a Sheila, a que finalmente la ha cambiado. Bueno, ha cambiado lo que es la iluminación. Al final la ha puesto por la noche. Yo creo que es un acierto. Se ve mejor esta que esta. Sí. Un corazoncito también para Sheila. Luego está la mía y después tenemos la de Wiki. De hecho, la comenté cuando la vi, creo. ¿No llegué a comentarte en la foto, Wiki? Pues muy mal por mi parte porque la vi y me encantó. Ahí te pongo el corazoncito, Wiki. Vamos a ver tu foto. Y de hecho, lo que me gustó mucho es dos detalles concretamente. El primero, que al lado de la casa de Ariel está Eric. Y el segundo es que mientras ella sostiene a esta tortuguita, la otra parece que esté aquí esperando diciendo a ver si ahora me coge a mí en brazos también. ¿Cuál bebé? Y me gustó mucho en general porque es una foto con una vista hacia atrás en la que pues se ven aquí todas las palmeritas a lo lejos. Ahí la fuente. No sé. La verdad es que me encanta, Wiki. No sé por qué no te comenté. Muchas veces es que veo las fotos cuando las subís y no comento porque en ese momento pues estoy haciendo otra cosa y ya al final se me olvida. Es que no tengo tiempo, chicos. Yo tengo mi trabajo, luego tengo YouTube, modelo también en el Discord. A mí no me da la vida para todo. Vamos a ver a Lumia. Al final me he decantado por interior. DreamSnap es impredecible. Así que sea como sea, al menos ya tengo la habitación de Ariel. Pues mira, me parece fantástico que hayas optado por el interior. He visto varios interiores, o sea que tampoco es algo como que nadie haya decidido hacer. Y siento que se ve muy bien porque se puede utilizar la pared esta y hay otras paredes también parecidas que quedarían muy bien. Y me gusta, me gusta la idea porque, ¿por qué no? Es una habitación bajo del mar. Además, no sé cómo has hecho el toque este de que se vean las burbujas. Si me puedes explicar cómo has hecho esto pero dará la sensación de que realmente estás debajo del agua. Y me parece fantástica y maravillosa. Me encanta. Voy a intentar ser un poco más breve, ¿vale? Con mis explicaciones porque es que luego si no, no me da tiempo de ver ni la mitad de las fotos. Aquí tenemos la foto de Nixel. Le vamos a poner también un corazoncito por aquí. Se lo he puesto a Lumia. Sí, vale. Por aquí tenemos a Nixel. Puede que la cambie más adelante, pero se me ocurrió la idea y probé. Bueno, esto es como la representación con el escenario de lo de esta Úrsula, de sus misiones. Lo que pasa que en vez de ser Úrsula, pues Ariel ha decidido salir de su casa y ponerse a cantar. Me parece maravilloso. Me gusta mucho la foto, aunque no sé si tanto para lo que es en sí el desafío bajo del mar. Pero vamos, que la veo bien. O sea, en general la foto está bien. Vamos a ver esta que me llama mucho la atención de Ivernal. A ver, vamos a poner aquí el corazoncito y me gusta porque es como una ciudad en miniatura bajo el mar. No es que sea en miniatura porque esto probablemente sea una decoración muy grande de su valle, pero me refiero al estar hecha así desde tan lejos. Pues sí, parece como una ciudad en miniatura, ¿no creéis? Está guay. Y es diferente, así que me gusta. Vamos a ver, tenemos aquí a Sam para los amigos. A Sam para los amigos ya le he puesto corazón. Ay no, espera, que es que estoy viendo otra foto. Aquí. Sam para los amigos. Vamos a ponerle un corazoncito y vamos a ver su foto que dice... No estaba yo muy inspirada. Pues está bonita. A mí no me disgusta. Sí que es cierto que quizá me descoloca un poco el tesoro pirata aquí al lado, pero no la veo mal. Yo igual hubiese añadido por aquí pues más decoración de como esta. Hubiese utilizado más las plantas del nuevo bioma, de los nuevos biomas vienen muy bien para esta decoración. Yo de hecho las he usado bastante para que viese más la sensación de estar bajo del mar. E incluso si cambias la iluminación y la pones por la noche, porque total aquí ni siquiera se ve un amanecer ni un atardecer. Si pones la iluminación por la noche yo creo que ya sería el toque ideal que podría faltarle a tu foto, Sam. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos aquí a Laurels 9, desafío bajo del mar. Me encanta la foto. Muy bonita. ¿Veis? También es simétrica o parece bastante simétrica en cuanto a las palmeras y esto. Y se ve muy bonita. Aparte me gusta de que el personaje no esté del todo dado de la vuelta, sino que se la ve como de perfil. Me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Un corazoncito también por aquí. Y vamos a ir ahora con David Lulito. David, tú fuiste el que me viste las flores la otra vez, ¿no? En el directo visitando los valles. He repetido la foto porque la que hice antes llovía. Ah, pues muy bien. Muy bien. Si la foto está lloviendo y se ve así medio regular, mejor repetirla. La foto está muy bonita. Es chiquitita, pero es concreta. En plan, lo que os digo, ¿no? Se ve por aquí como que tiene decoración así como marina y me gusta aquí justo una constelación. No hay ninguna más. Solamente hay una. No sé. Está guay, la verdad. Vamos a poner por aquí el corazoncito. Lo enviamos y vamos a ver qué más tenemos. Mirad, tenemos por aquí a Estérica. Es que he bajado un poco porque como sé que no me va a dar tiempo de verlas todas, pues quería echar un vistazo a ver si veía alguna diferente. Dice, por ahora esta es mi participación. Estoy viendo que no me he cambiado la ropa. Efectivamente, eso mismo te iba a comentar, Estérica. La foto está muy bien. Es diferente. Es como si fuese un bar que regentan Ariel y Eric, lo cual me encanta porque qué mejor que ellos para llevar un bar bajo del mar, ¿no? Lo único eso, que te tendrías que cambiar la ropa, en mi opinión. Que si quieres mandarla así, pues perfecto. Pero yo me pondría algún trajecito de los que tiene Ariel o el que nos daba Yana, que también no sé, siento que me pegan más que este. Pero por lo demás, la foto está muy guay. También me ha gustado mucho esta foto de Andrea. Ah, mira, la ha cambiado. Al final acerqué un poco más la decoración para que se aprecie mejor. ¿Qué opináis? No sé qué te habrá dicho el resto, pero me gusta más la primera, Andrea. Yo, mi opinión es la primera. Y te lo gusta más la primera. Aunque confío en que veas mi vídeo, igual no te intereso y no lo estás viendo. Pero por si acaso, precisamente por si no lo ves, te lo dejo escrito. Me gusta más la primera. No sé, porque siento que esta está como descuadrada. Como si estuviese volteada. No sé si me explico. Esta me gusta muchísimo más. Está muy asimétrica, pero muy bien. O sea, realmente está muy bonita. Me gusta mucho más esta, Andrea. Y a ver, vamos a ver alguna así de manera aleatoria. Me gustaría ver algún interior. Mirad, Libby y Ross. Vamos a ver la de Ross. Vamos a ponerle su corazoncito. Y me gusta mucho. Anda, la estatua de Eric. Maravilloso. Un consejo que os doy a los que a lo mejor todavía no hayáis hecho el reto. Si queréis hacerlo en interior, ¿sabéis cuál sería una buena idea también? Que uséis un maniquí, ya sea para Ariel o para Eric. Es decir, si vosotras os vestís de Ariel, usar un maniquí que se asemeje a Eric y ponerle de espaldas, como que está ahí con vosotros. O os podéis llevar a Eric también, ¿sabéis? O podéis poner el maniquí de Eric y llevaros a Vanessa. No sé, como para que parezca que ahí bajo del mar no estáis solos, ¿sabéis? Pero la foto está muy bonita. Me gusta mucho. Y luego también quería ver la que estaba justo al lado, que es la de Libby. Y ponerle también su corazoncito. Otra semana más. Esperemos que esta semana todos tengamos mejores recompensas y no se queden bajo del mar. Os deseo mucha suerte y muchas vidritas. Pues yo también deseo muchísima suerte a ti, Libby y a todos. Y aquí está la suya. Pues nuevamente he elegido un interior. Lo mismo. A mí me falta como que haya más gente aquí bajo del mar. Siento que Ariel está muy solitaria. Necesitaría aquí a Eric, a Ursula, algún maniquí, un algo más. Pero la decoración en sí me gusta. Me encanta el objeto este de la colección de Nemo, que es como una raya ahí y da la sensación precisamente que estás debajo del mar. Quizá... Bueno, te iba a decir iluminación un poco más, porque la pared no se ve demasiado. La pared es muy oscura, ¿no? Pero claro, también iluminación en verdad hay. Simplemente es que la pared es muy oscura. Me gusta una cosa que no me gusta y la tengo que decir. Es esto. ¿Por qué has puesto esto plateado aquí, Libby? No me pega mucho. Que es como que se ha hundido el Titanic y se ha quedado ahí la vajilla. O algo así. Es lo que quieres representar. No sé. A mí esto no termina de convencerme. Yo quitaría esto y pondría... Si tienes, por ejemplo, pues los cosos estos altos, pondría algunos de ellos por aquí. A lo mejor no los tienes. También puede ser. Pero si los tienes, yo los añadiría y quitaría esto. Y bueno, chicos, pues hasta aquí estaría... Mira ahí la olvidada. Hasta aquí estarían todas las participaciones que hemos podido ver. Ya os digo, tampoco quería hacer un vídeo súper largo. Pero sí me gusta enseñar de vez en cuando vuestras fotos, vuestras recompensas. Cuando tengo tiempo. El problema es que no tengo mucho tiempo. Pero bueno, cada vez que saco un huequito, pues sí que me gusta hacerlo. Así que nada, chicos. Os deseo muchísima, muchísima suerte para mañana en vuestros Dream Snap. Espero que tengáis muy buenas recompensas. Nos veremos por aquí para ver mi recompensa también. Así que como siempre, muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos muy pronto. ¡Chao!